Buenos días, 18 de febrero de 2022. Actualidad marítima y portuaria con el Grupo Candina han establecido un acuerdo estratégico digital. Claro, empezó el canal Candina News 13 de marzo de 2020 aproximadamente, cuando surgió la necesidad de comunicar el sector marítimo noticias, puesto que el coronavirus nos afectó a todas las empresas de España. Entonces, haciendo innovación y desarrollo, hice 63 vídeos sobre el coronavirus and the crew situation para explicar cómo era imposible ganar a este virus, ya que tenemos 250 países con diferentes estrategias y un solo virus. Pero hemos ganado en el valor intrínseco de que un marino español genera 22 millones de euros de ingresos en 100 años a España, que es como calcula Warren Buffett el valor intrínseco. Podríamos tener 4 millones de puestos de trabajo en marina mercante multiplicados por 22 millones a 100 años y así olvidarnos de los impuestos. Pero no es política de este gobierno formar más marinos. Así que tenemos en el 2026 el nuevo estudio de International Chamber of Shipping donde se puede observar que hay un exceso del 10% más menos subalternos mundiales en el 2026 y una falta, demanda de 13% más menos oficiales. ¿En qué sectores vamos a necesitar oficiales para que en España la generación Z sepan que hay un trabajo responsable en las escuelas de manera mercante? Container 40% falta. LNG, LPG, cruceros y pasajeros grandes más o menos 35, 30 y 25% de faltan oficiales. Es decir que si el sistema de educación en España se cambiase al sistema de los que han ganado hoy en día, que son Indonesia, China, Filipinas, India, Federación Rusa e Ucrania, todos tienen un mismo sistema. Estos más o menos de 1,8 millones de marinos serían aproximadamente el 70%. Estos países, su sistema de educación de subalterno se puede llegar a mando a capitán y jefe de máquinas. En España no van a cambiar nada en los últimos 100 años, nuestros queridos funcionarios. Las noticias que están llegando hoy en día es que Inspección de Trabajo está inspeccionando los 100 buques de 74.000 que hay en el mundo. Esperemos que sea para flexibilizar el que en Marina Mercante los héroes armadores españoles consigan ampliar la flota de bandera española, aunque es muy difícil porque tampoco van a ampliar los cinco países que endorsa el pabellón español. Los pabellones europeos también lo tienen muy complicado porque tampoco están ampliando el número de países que endorsan y hay otros países donde Candina está creciendo ahora muchísimo, que son los pabellones de Marshall, Liberia, Panamá, Bahamas, donde aceptan un abanico de banderas impresionante, puesto que con el coronavirus cada vez más las tripulaciones son multinacionales. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Like, subscribe, share. Suscriban a Candina News y podamos desde aquí ofrecer más trabajo a España, más valor intrínseco que traemos. Del extranjero, espero que el gobierno sepa que un marino trae 22 millones de euros, valor intrínseco a 100 años, y podrían ser 4 millones de marinos divididos en toda España. Es increíble cómo no se ayuda ni se apoya a este valor. Para olvidarnos de los impuestos, puesto que la situación estratégica de España, portuaria, es perpetua. Así como los grandes inversores calculan a 100 años el valor intrínseco, repito que el valor de España marítimo es perpetuo. Nadie nos puede quitar esta situación y espero que en este canal os gusten los 970 vídeos que tenemos desde generación Z, asociaciones, todo para reforzar el valor estratégico marítimo y portuario con una actualidad total. Gracias a todos los lectores y esperemos que esto valga para que de 100 buques pabellón español sin inspección de trabajo facilita el que podamos tener permisos de trabajo más rápidos, podamos tener más nacionalidades de oficiales en el pabellón español, podamos crecer esta bandera de 100 barcos a 74.000 y os recomiendo que sigáis estos vídeos donde por países claramente se ve qué países están teniendo éxito. Yo creo que el modelo de la India hace ya unos 15 años propuse que fuese estratégico el sector marítimo. Así se hizo y ahora mismo ya es el segundo país proveedor de tripulaciones, multipliquen ustedes el valor intrínseco del que estamos hablando, un saludo, feliz fin de semana, like, subscribe, adiós.